Música Comenzó el proceso de realizar los presupuestos de cada una de las vías. Efectivamente la primera vía que se entrega por parte de la Administración Municipal de los presupuestos participativos en el barrio José Antonio Galán. Esta es la calle 55 entre carreras 11 y 12. Es una vía que tiene un costo de 71 millones aproximadamente y está hecho en concreto rígido.